Así, en estado de deterioro y con un color opaco permanecía la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Calimadarién, un ícono turístico que actualmente fue recuperado en su fachada gracias a la labor de la Gobernación del Valle a través de la Oficina de Gestión Social Departamental, la Alcaldía de Calimadarién y la empresa privada. Como la gestora ha querido impulsar todo el tema turístico, que es uno de los alineamientos también de la señora gobernadora, entonces empezamos en esa tarea como de ver qué se puede hacer en cada municipio para potencializarlo y embellecerlo. ¿Por qué? Porque es que Calimadarién no es solamente el lago, queremos mostrar otras cosas que tiene el municipio. Su infraestructura fue revivida tras la donación de pintura realizada por la gestora departamental Claudia Viviana Posada Roldán y la empresa privada, logrando que esta pieza de valor religioso y artístico destacara en medio del paisaje. Yo creo que nosotros seguimos preparándonos para asumir ese reto grande de ser el centro de turismo del suroccidente colombiano después de que pase el COVID. Esto se busca resaltando la conservación arquitectónica, sus características y todo lo que representa. Según el alcalde, el color elegido hace parte de una estrategia paisajística que se adelanta en el municipio. El color que tenía no era el apropiado porque era muy oscuro y no se veía, y de noche menos, pero ahorita de noche ya se puede ver porque el amarillo alumbra y eso va a ser una cosa espectacular. Estamos muy agradecidos primero que todo con la gestora del Valle del Cauco, la autora Claudia Viviana, pues que por medio de ella tuvimos esta dicha, este placer de tener la iglesia así. Esta actividad liderada por la gestora social Claudia Viviana Posada Roldán se pretende realizar en cada uno de los municipios y distritos que conforman el departamento.